Una ciudadana denunció violación a la propiedad privada. Asegura que una nueva construcción estaría sobrepasando sus predios. La mujer exige a las autoridades municipales solución en este inconveniente. Que no se está cumpliendo con el respeto a la propiedad ajena a la hora de construir, manifestó Fabiola Ballesteros, que denuncia que propietarios de la construcción vecina la dejarán hasta sin techo, porque éste desaparecería con la edificación de tres pisos que se pretende levantar y que está pegadita a su casa. Están construyendo y están agosándose a mi propiedad. Como usted ve los cimientos allí de mi propiedad, que es una casa antigua de madera, están a la vista ya, cuando ellos no están conservando los límites, los espacios de respaldo que deben hacerse. Entonces, mire, ellos están lesionando mi propiedad, pero como este es un chorizo, un terrenito, claro, ellos están tratando de utilizar todo el terreno posible. Me está resquebrajada y eso ha pasado ahora porque la casa estaba bien. Allí se ve la pared resquebrajada. Responsabiliza al municipio de Esmeraldas. Si su vivienda ubicada en la calle Piedraíta, entre Colón y Olmedo, se ve afectada, porque en el bien ha vivido 30 años y la casa tiene 70 de construida. Por lo que la considera un patrimonio esmeraldeño. Porque el municipio ha dado los permisos correspondientes. El municipio está autorizando este atropello a mi propiedad. Desde el municipio se corrija este error. Yo he hablado con personas en la comisaría de construcciones. Me dijeron que habían venido a ver el asunto, pero no ha pasado nada porque ellos siguen construyendo. Pero me dijeron, pero señora, ellos no están construyendo. ¿Qué podemos ir nosotros a prevenir? Mire, aquí no ha habido cambio de suelo. Esto debió haberse sacado todo. Haber hecho cambio de suelo. Realmente ellos haber dejado su espacio correspondiente. Berta Cifuela, madre de la dueña del terreno, insistió en que cuentan con permisos de construcción y que no se detendrán porque ellos tienen sus escrituras que les faculta construir lo que deseen. Nosotros estamos construyendo a base del plano, de lo que hicimos en el municipio. ¿Tienen los permisos de construcción? Todos tenemos nosotros. Estamos aprobados. ¿Hace qué tiempo tienen los permisos? Para construir esto empezamos nosotros, tenemos todo. ¿Hace qué tiempo sacaron los permisos? Hace unos cuatro meses atrás está eso. Lo que ratificó el comisario de construcción, Enrique Lara, que se hizo presente en el lugar horas después, no quiso referirse al tema frente a nuestra cámara, pero fuera de ella, dijo que quien está invadiendo es la señora Ballesteros, a pesar de tener 30 años en dicho sitio, porque la mitad de la pared de su casa está centímetros afuera. Además, Fabiola Ballesteros pide la evacuación de las lagunas de aguas lluvias que ya presentan larvas antes de que enfermedades vectoriales se proliferen. Estamos con el problema del Zika. Esta agua debería estarse sacando constantemente. Con imágenes de Daniel Pérez, Andrea Chere, Telecosta.